S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. Me canso ganso cisadas Sigue tu cuerpo entero Me lo reconoce a besos Pensa bien lo que dices antes de jurar Aparte ya no te interreso Me acostumbre a lo bueno Me apuesto lo que tengo De donde tú te encuentres Van a perseguirte todos mis recuerdos Vas a extrañar mis besos Vas a rogarle a Dios Que te conceda mi regreso Te juro que has te olvidado Voy a volerte hasta los huesos Pero estará de sobra Todo tu arrepentimiento Vas a extrañar mis besos Y de tanto desearme Vas a tener pesadillas Te sentirás enferma Derrotada y de caída Bueno hay una receta Por si acaso no te alivias Me busca en la farmacia Mis besos en pastillas ¡Oh! ¡Oh! ¡Felix Tamer! Si llegan los mareos Y tu presión aumenta Es que me necesitas Por mi boca te beso Más de la cuenta Te acostumbré a lo bueno Te aposto lo que tengo Y donde tú te encuentres Para perseguirte todos mis recuerdos Vas a extrañar mis besos Vas a rogarle a Dios Que te conceda mi regreso Te juro que has te olvidado Voy a volerte hasta los huesos Pero estará de sobra Todo tu arrepentimiento Vas a extrañar mis besos Y de tanto desearme Vas a tener pesadillas Te sentirás de enferma Derrotada y de caída Bueno hay una receta Por si acaso no te alivias Me busca en la farmacia Mis besos en pastillas Si te hacen falta mis besos Si no estoy entre las pesadillas Vete a la farmacia Compra mis besos en pastillas Sé que no puedes dormir Porque no estoy junto a ti Ahora te toco perder Sin ni no puedes vivir No sé no Si te hacen falta mis besos Si no estoy entre las pesadillas Vete a la farmacia Compra mis besos en pastillas Una música chiquita Y todo Felicidad y viento pa' ti Pa' que te dure Sin ni no Tú te creíste Que eras la maravilla Ahora solo te toca Mis besos en pastillas Tú te creíste Y yo no podría vivir sin ti Todo Ahora solo te toca Mis besos en pastillas Si te hacen falta mis besos Si en las calles te doy besadillas Vete a la farmacia Compra mis besos en pastillas ¡Santo que está bien! ¡Santo que está bien! ¡Santo que está bien! ¡Suscríbete!